Carlos Javier Sánchez, situación en La Romana, tracos por donde quiera. Se comenta que La Romana tiene un general de oficina, un general de lujo, que no se ve, no se siente, y el equipo en las calles, trabajando, pero no tenemos presencia de general en casos importantes en esta provincia. Usted como derecho a su mano, su punto de vista en cuanto a esto. Bueno, la situación en esta provincia de La Romana se ha complicado de manera definitiva. En el caso nuestro, como secretario nacional del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, con asiento en Santo Domingo, me preocupa lo que está pasando en esta flor del este, porque la situación se ha ido a más. Yo le di hoy, gracias a Dios, por la salud de nuestra querida Manuela Guerrero, fue sacada de intensivo a una sala normal de recuperación, pero a la sazón del momento de hoy, no existe una sola persona apresada, y mucho menos detenida para ser investigada. Es una situación extrema, hay muchas cámaras ahí en el oasis, ellos tienen las imágenes, escucho en las calles por doquier, diciendo quiénes fueron los que actuaron, pero lamentablemente la situación no es así. La Romana está pasando por un momento crucial y difícil. La gente por doquier, si es en Villahermosa, dicen que es terreno de nadie. Si es en el casco urbano, dicen que aquí a la luz del día, hay mismo la Héctor Porfirio Quesada en el colmado ahí de los vanilejos, como le llaman, entraron ahí, atracaron, le dieron un par de cachazos a uno de los muchachos que estaba ahí, se llevaron todo lo que había. Entonces no puede ser que la Romana, un pueblo de hombres y mujeres laboriosos, esté pasando por el proceso que está. ¿Dónde está el mal? ¿Cuál es la situación que está aconteciendo? No se le está dando la atención de vida que merece este pueblo, donde cada día hombres y mujeres se levantan a sus quehaceres. Es una pena, siendo la Romana la quinta provincia del país, que más produce al frisco y que tengamos situaciones como la que hoy estamos mirando. ¿Qué eran ustedes como derechos humanos concernientes a estas situaciones? Y la sociedad no recibe respuesta. Bueno, nosotros vamos a continuar con la lucha a acampar, porque se manda un mensaje negativo a la población y positivo a los delincuentes que sigan haciendo lo que ellos quieran porque no lo van a apresar. Entonces se hace mucho más difícil el usted salir a la calle, el usted tener un negocito, el usted poder hacer la vida normal de cualquier ciudadano, porque en cualquier momento de la vida usted es víctima de un atraco. Y eso está aconteciendo en esta ciudad de la Romana.